La radio explicita, punto, como ya hacemos explotar, sentimos, sentimos, sentimos. Muy buenas noches, me encuentro con Enigma Arterio. Muchachos, acaban de salir, bajar del escenario, ¿cómo lo recibió Los Ángeles, especialmente la gente de Universal City One? Maravilla, lo recibió de maravilla, como siempre, no sé si lo que hicieron, está muy contento por el que hubiera estado por primera vez aquí en este evento de descarga de Telefónica. Nos recibió bastante, y esto era lo que nos canta. Oigan muchachos, platíquenos un poco de su disco este que traen luego por acá. Claro que sí, lo que está a la venta en Estados Unidos se llama Corridos de Altura, y vienen temas como El Odiado, El Señor Mundo Zampán, El Chaco Guzmán. Son temas que ha apoyado la gente fuertemente por allá. Primeramente, por colegal Sinaloa, y estamos expandiendo en Sinaloa, lo que es Sonora, y gracias a Dios, ahorita aquí en la Unión Americana, lo han apoyado muy bien, es la que es buena. Y estamos al tiro, contentos, y tenemos El Odiado Prohibido, pero sí se llama otro disco que está a la venta en México. Próximamente, porque aquí en Estados Unidos está presentando algo que se llama La Charla. Los corridos, su opinión sobre la inseguridad que está pasando en México, siguen cantando los corridos, se van a estar presentando en México, o no tienen miedo. La verdad, a veces cuando desde el momento nos llega la noticia que él, como ahora que le pasa al colega, y también, oye, no tocó cualquier escenario a mí, por ser que veo, la verdad sí, nosotros estamos por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, al norte, por allá, cerca de San Francisco. Nos tomó sorpresa, nos dio tristeza, nos da miedo, la verdad, nos da a veces miedo, cuando llega así en sorpresa la noticia, se está muy fuerte. Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir siguiendo la misma línea, ¿no?, porque va a ser ese tipo de accidentes en México. Este, vamos a dejar de seguir componiendo corridos. Nuestra línea es corridos y canciones, canciones rancheritas, canciones de amor para todas las mujeres. Y mientras hagamos todo con respeto, como lo seguimos haciendo, no hay nada que tener para el interior. Gracias. Gracias.